bueno no es una cosa muy muy extraordinaria hacer un paseo por la hiper realidad a menos que ese paseo sea por nuestro país por argentina porque hemos instalado la irregularidad y somos tal vez los únicos que hacemos una regularidad de la irregularidad somos los adalides de un juego de contramanos 50% que ve blanco 50% que ve negro lo demás le agregamos porque eso sería una cuestión de matices de identificación cromática pero le agregamos además ver patas para arriba unos y al derecho otros el inverso y el derecho y eso por un lado nos da un matiz creativo pero por el otro lado una borrachera continua que no crea en realidad los vicios pero sí que se limita a ponerlos en evidencia y eso es lo que nos está pasando ese 50% que ve lo que ustedes ven es un pueblo que de alguna manera se resigna a la pobreza endémica y por lo tanto no va a escapar jamás de este flagelo ese relato ese relato esas sensaciones ese discurso ese discurso que cuenta con cuentos cortos de Borges una realidad y no la transforma y no la modifica porque no la reconoce porque la ve en realidad de una forma distinta y esto es de alguna manera doloroso para la mitad del país y convengamos que es funcional para la otra mitad y ahí está retórica de colores de líneas hasta de descubrimientos oportunidades en la medida que uno se va enfocando para unos y para otros pero unos viendo que todo está al revés y nosotros que todo está bien al derecho es que el inverso el irregular inverso cree que sube pero en realidad baja y aquel que clama por por la paz en realidad lo hace desde la violencia y este es el relato y esto es lo curioso del relato argentino porque además esta proporción equilibrada de 50% y 50% donde no hay preponderancia de unos sobre otros lo torna único e irrepetible y muy complejo y además muy complejo es que aquel que tiene la suerte de poder de detenerse dos minutos a ver lo que está pasando puede ver además de los matices de la gama de los tonos que exhiben también los detalles esos esos micro componentes aleatorios del todo del conjunto del yo el otro y los otros de la sociedad de lo que vulgarmente se llama la nación el pueblo que constituye esa irrepetible diversidad de gentes y paradigmas y formas de ver que están dentro de los límites dentro de los bordes y aún en las periferias segmentadas y fragmentadas de lo que es el país de lo que es Argentina una república federal y democrática que no es ni democrática ni federal ni republicana pero que se asienta sobre los preceptos y los fundamentos para su relato para su discurso y hasta para su pseudo ideología estamos transitando la irregularidad regular porque una cosa es ver blanco lo que es negro y otra muy distinta es ver las cosas patas para arriba y en el discurso de los que están del lado de la oligarquía campesina de la oligarquía vacuna de la sociedad rural de la CGT de Moyano o la de Barrio Nuevo de los 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 los que tienen el discurso de los pero lo que en realidad son conservadores a medias de los últimos años tienen la particularidad del avestruz que ve todo bien mientras va caminando pero cuando hay problemas vete la cabeza en un agujero y empieza a ver todo patas para arriba sin darse cuenta de lo ilógico de su lógica el avestruz mete la cabeza en un agujero en la tierra para esconderse de sus enemigos depredadores deja todo el culo afuera pensando que como él no lo puede ver nosotros tampoco lo pueden ver y así estamos en los niveles dirigenciales políticos sindicales con la cabeza dentro del agujero viendo todo patas para arriba mientras del otro lado el otro 50 por ciento también olvida ver los pequeños detalles del cuadro cree que todo está armónicamente estructurado diseñado planeado y desarrollado conforme a la obra terminada acá no hay nada terminado acá hay un modelo nacional que no tiene estructura política tenía una presidenta y su estructura se acaba en su sillón presidencial para abajo no hay nada no se terminó nada no se desarrolló completamente nada absolutamente nada ni siquiera una suerte de libros expliquen en qué consiste el modelo nacional hay que sumergirse como un virus en el cerebro del estado para saber qué es lo que va a hacer dentro de 60 días y eso es confusión y eso falta de comunicación y esa es mala organización de la organización que va a vencer al tiempo como decía perón pero bueno estas son esto es lo que hay diría doña rosa la doña rosa de neutra horrible personaje de otras épocas pero otras épocas mucho más claras más transparentes más fácil de reconocer menos irregulares que esta regular irregularidad de hoy se perdió todo la brújula se puso loca no hay norte no hay sur no hay este no hay oeste no hay izquierdas ni derechas en este pandemonium de la hora cuesta mucho elaborar una estrategia que no sea anarquista pura y exclusivamente anarquista ombliguista también que surja desde el yo veo todo esto como quiero y esa percepción es la que yo voy a aceptar como realidad y en base a eso me voy a mover ahora en este momento porque mañana no sé cuál va a ser el trazo que voy a poner de una pincelada en este bastidor o en este otro con este color o con aquel otro deberíamos terminar entonces que tiene que haber una estructura que permita una expresión genuina de abajo hacia arriba que no solamente proclame sino que construya el desarrollo local el federalismo como consecuencia de eso la separación de poderes la verdadera república y que además consolide la democracia a través de representaciones genuinas de una conciencia popular que se pueda manifestar materializar se pueda expresar en el entorno en el territorio del cuadro con armonía de color con definición de líneas y de alguna u otra manera con una intención una velada intención de dejar un mensaje de dejar un mensaje coherente decodificable tal vez podamos aprender una estrategia mejor que meter la cabeza en el agujero y dejar el resto de la humanidad del lado de afuera cuando vengan los depredadores de esto se trata la coyuntura actual de esto se trata lo que estamos tratando de entender de comprender de descifrar de diagnosticar y entonces si es posible de solucionar